Si tú quieres espérame en el palmar Que en mi caballo te quiero ir a buscar Si mi caballo se pone medio cansado Por un potranco mejor lo puedo cambiar A mi caballo lo tengo bien ensillado El pelo de guama me lo pongo en medio lado Con mi caballo me zumbo pa' el otro lado De esa muchacha estoy bien enamorado Yo lo llevaré a mi rancho donde todo es muy bonito Donde ya será mi flor Donde yo tengo mis vacas, muchas matas de guayaba También de mango y limón Yo la llevaré a mi rancho donde todo es muy bonito Donde ya será mi flor Donde yo tengo mis vacas, muchas matas de guayaba También de mango y limón Donde yo tengo mis vacas, muchas matas de guayaba Si tú quieres espérame en el palmar Que en mi caballo te quiero ir a buscar Si mi caballo se pone medio cansado Por un potranco mejor lo puedo cambiar A mi caballo lo tengo bien ensillado El pelo de guama me lo pongo en medio lado Con mi caballo me zumbo pa' el otro lado De esa muchacha estoy bien enamorado Yo la llevaré a mi caballo Yo la llevaré a mi rancho donde todo es muy bonito Donde ya será mi flor Donde yo tengo mis vacas, muchas matas de guayaba También de mango y limón ¡Puedes darle un beso con beso! ¡Por notifiednos un saludo! ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! Gracias.